Y nuevamente nos acompaña el historiador, experto en diplomacia, también miembro de la Academia de Ciencias de nuestro país, de la República Dominicana, don Eduardo Klinger. Ahora vamos a hablar de su más reciente texto, de su más reciente libro, que se llama Valoración Geopolítica de una Pandemia. Don Eduardo, cuéntenos de ese texto. Bueno, yo acabo de ponerlo en circulación en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, para mi satisfacción con gran éxito. Y es que a partir del momento que surge la pandemia y que nos tuvimos que quedar encerrados, pues lógicamente tuve mucho tiempo para buscar información, que además era un flujo de información interminable. Inicialmente el libro me salió en 720 páginas, tuve que quitarle más de 300 para hacerlo potable. Y ahí yo sí expongo con total documentación, un sólido reparto bibliográfico. Tengo más de 1500 citas en ese libro. Todo lo que digo está documentado. Bien, todas las manipulaciones, cómo surgió la pandemia, cuál fue la reacción de China. La reacción de China fue la misma que hubiera tenido cualquier país que se hubiera enfrentado a una situación viral desconocida. Tan es así que ya todos vimos lo que le pasó a Estados Unidos, que se convirtió eso en una carnicería. En buena medida, y yo lo documento bien, eso estuvo por la política de desmonte de defensa sanitaria que tuvo Trump. Bush hijo, ya en el principio del siglo XXI, había anunciado que los expertos decían que había que prepararse para una pandemia, para una crisis viral. Y él tomó una serie de decisiones, presentó un proyecto multimillonario en el Congreso y demás. Cuando llegó Obama, Obama incluso creó una unidad adscrita a la Casa Blanca de defensa sanitaria. Bill Gates advirtió a Estados Unidos y al mundo. El enemigo no es un país, son los virus. Va a ser un virus, digo. Pero cuando llegó Trump, Trump desmontó todo lo que había hecho tanto Bush como Obama. Totalmente desintegró esa oficina e incluso a la Agencia Federal de Defensa Sanitaria le descontó 700 millones de dólares. Esa fue la razón, la carnicería que sufrió. Los científicos tuvieron una gran gestión y ahí se enfrentaron entonces a los intereses geopolíticos. Esencialmente la Casa Blanca quería que los científicos dijeran lo que ellos querían. Pero los científicos son científicos, aunque hubo algunos científicos que se prestaron. El laboratorio de Wuhan, que se considera que fue el origen que no estuvo suficientemente claro. Pero lo interesante es que algunos de los científicos que hicieron investigaciones en China trabajaban en el laboratorio de Wuhan. Y por eso dieron con seguridad que era un laboratorio que cumplía con las normas de seguridad. Pero más todavía. Estados Unidos le da financiamiento al laboratorio de Wuhan. De eso no se conoce. No se conocía. De eso se ha hablado muy poco. Yo en el libro lo amplío. Hay muchas teorías de conspiración. Yo en el libro la señalo sin comprometerme con una... ¿No le da crédito a ninguna? Es difícil dar crédito. Si la documento... Porque, por ejemplo, mira. Hay una cuestión que yo la detallo en el libro. En China la situación viral se dio en noviembre del 2019. En junio del 2019 en Estados Unidos se dio un brote viral que produjo alrededor de 2.000 muertes en varios estados. Uy. Y el alegato oficial fue que fue producto del vapeo. ¿Bien? Que creó eso. Se le ha pedido que esclarezca. Que lo mismo que él haga, lo mismo que le ha pedido a China. Que señale la... No, no lo hay. El vapeo, disculpe. El vapeo. El vapeo, el vapeo. El vapeo está usando los vapes. Los famosos vapes. Hay cigarros electrónicos. Incluso, hayan habido muchas denuncias sobre el laboratorio de Estados Unidos en Fort Detrick. Es un laboratorio que oficialmente manipula cuestiones biológicas. Y es responsable de la producción de armas biológicas. Ha habido muchas denuncias y reclamaciones de transparencia desde dentro de los Estados Unidos. Nunca lo han hecho. Incluso, la prensa norteamericana denunció en determinado momento recientemente de que hubo violaciones de las normas de seguridad del laboratorio. Hubo videos de gente que sacaron desechos del laboratorio sin máscara, sin uniforme de protección y sin guantes. Entre otras cosas. Esta teoría lo que dice es que el epicentro pudo estar en Estados Unidos. Pudiera haber estado en Estados Unidos. China inicialmente, pero yo pienso, porque ellos después no insistieron en eso, inicialmente dijo que dos o tres meses antes de que estallase la pandemia había habido una maniobra con militares norteamericanos en China. Y que ellos pudieron haberlo traído. Pero eso fue más bien como respuesta. Ahora lo que sí te puedo decir es una cosa, que yo lo detallo en el libro y tú lo puedes buscar. Hay un libro que se publicó en el año 1980. Que se decía, creo que era Odessa, una ciudad rusa, creo que era Odessa. Decía Odessa 400. Pero en el año 2000, lo volvieron a sacar y le cambiaron el nombre. En ese libro se habla de la explosión de una situación pandémica a partir de un virus. ¿Cómo le pusieron en el año 80? En el año 2000. ¿Cómo le pusieron? Wuhan 400. No jodas. Señores, entren a internet. Dense ese gusto, se van a entretener. Entren a internet y pongan Wuhan 400. Y ustedes verán lo que les estoy diciendo. No puedo decirlo. Yo todo eso lo manejo hoy. Explico lo de las vacunas. El terrible y brutal error que se cometió con las vacunas. Que no se permitió que las vacunas llegaran a tiempo a algunos países. Y entonces una campaña tremenda contra las vacunas rusas y chinas. Que todavía hoy día se mantiene. Porque todavía hay problema viral. Todavía hoy día se mantiene la campaña contra ellos. Le llamaban vacunas. ¿Cómo le llamaban? ¿Vacunas diplomáticas? Algo así. Pero las de ellos no permitían que llegaran. Las acaparaban. Incluso las denuncias eran claras. Tenían acaparamiento de vacunas que eran dos y tres veces superiores a la necesidad de la población. ¿Por qué? Porque estaban defendiendo a los laboratorios. Laboratorios que produjeron financiados por ellos. Por los contribuyentes. Donaciones multimillonarias. Pero después les compraban las vacunas. Les compraban las vacunas. Y no solamente eso. Cada país. Muchos países tenían que, como nosotros, comprábamos las vacunas. Ellos no se comprometían. Inclusive, tienes que pagarme por adelantado. Yo no te devuelvo esto. Yo no estoy comprometido a suplirte esa vacuna. Ni tengo fecha de entrega nada. ¿Y quiénes nos salvaron? La desprestigiada vacuna china. Sí, sí, sí. Yo me vacuné enseguida que llegó aquí la vacuna china. ¿Por qué era el procedimiento clásico? ¿Por qué era el procedimiento clásico? El virus muerto. ¿Qué pidió la OMS? La Organización Mundial de la Salud. Dijo, flexibilicen temporalmente las patentes para que se pueda producir la vacuna en laboratorios que hay en otros países que tienen condiciones para producirla. Se negaron a flexibilizar la patente. Incluso Biden tuvo una expresión que yo creo que después se arrepentiría. Cuando los laboratorios se negaron a flexibilizar la patente, él dijo, eso es un crimen lo que están cometiendo. Pero el problema es que también era un crimen acaparar la vacuna. Exactamente. ¿Sabes que el presidente Luis Binader siempre muestra cómo logró que nosotros fuimos uno de los primeros países en recibir las vacunas? No China, no solamente China, sino las otras. Pero las primeras que llegaron aquí fueron las chinas. Sí, pero también... No, no, no. De los primeros, por las de China. Por la China, las otras no fuimos los primeros en recibirla. No, no fuimos. No, él dice que sí. No, las otras no. Él dice que las de Bayer fuimos también de los primeros en recibirla. Falso. El lío que tuvo la vicepresidenta fue por eso. La segunda vacuna que llegó aquí fue la de Johnson & Johnson. Johnson & Johnson. Y llegó después, mucho después. Sí, pero él en el informe dice que aparte de la de China, también que fueron de los primeros países. Yo me puse dos chinas y me puse las dos Johnson & Johnson. Yo no sé esa bronca dentro de... Esa Bayer llegaron, Maracayo. Para darnos la tercera y la cuarta dosis. Para justificar que llegaran después que los necesitaban. No, la Johnson & Johnson estaba paralela. Ahora, mire. Digo la Bayer. Hay una cosa que yo lo recarto también en el libro. Hay que ser justo. Este país sí fue uno de los primeros países que atendió la advertencia de la Organización Mundial de la Salud. El 19 de marzo, cuando en Estados Unidos y Europa estaban disfrutando, se decretó el toque de queda. 19, 20 de marzo. Fuimos de los primeros en hacerlo. Y por esa razón, este país, a pesar de que teníamos y tenemos un débil sistema sanitario, solamente tuvimos 5.000 muertos. Sí, lamentable la muerte, pero para la condición de pandemia, pues la verdad que son pocas bajas. Los dos gobiernos manejaron muy bien ese asunto. Una cosa que se advierte en el libro, para terminar, y es que se advierte de que nos amenaza otra pandemia. Hay un problema viral. Y miren, para que ustedes vean, hay una doctora, asesora de la Casa Blanca, no es cualquiera, que dice, porque recuerden que hubo una epidemia previa de la gripe avial que afectaba. Sí, sí, claro. Que era un virus, familia de este. Porque todos son familia. Ella llegó prácticamente a la vacuna en aquel momento y pidió 2 millones. Solamente necesitaba 2 millones para completar el estudio y tener una vacuna. Pero le dijeron, ya no hace falta, porque ella se había controlado el avial. Controlado, porque no que se haya curado, sino que se haya controlado por el tema natural. Ella decía, ya le digo, no es cualquier cosa. Una mujer asesora de la Casa Blanca dijo, si me hubieran dado los 2 millones, ante esta pandemia hubiéramos tenido una vacuna ya. Y no impacta la forma en que lo hizo. Cuando mira a ver, no llega a pandemia. Yo le recomiendo que se vean el... Hay que leer. Cuando mira a ver con esos 2 millones, no llegaba a pandemia. Y usted cree, usted cree... Se veaba una pequeña epidemia. Usted cree, don Eduardo, que el mundo está preparado ya para otra. Reaccionaríamos igual. Mira, mira. Se creó una comisión internacional presidida por dos expresidentes. Una de África y otra de Nórdica. Que hicieron una investigación exhaustiva. Y presentaron una serie de recomendaciones para fortalecer la OMS. Ya pasó la pandemia. Ya nadie se acuerda de eso. La OMS sí ha tomado algunas cosas, pero... Muchos líderes están advirtiendo que no nos hemos preparado adecuadamente. Tenemos muchos recursos para la guerra, para matar. Pero para salvar vidas, no hay recursos. No hay recursos. Eso es así. Eso es así. No hay negocio. La industria de la guerra. ¿Usted quiere decir algo? No, lo que quería también era anunciarle que voy a impartir un diplomado en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, empezando a finales de agosto, que se llama China Economía y Comercio. ¿Dónde explico todo el poderío económico que tiene China? Yo lo he estudiado eso por muchos años. Y China es nuestro segundo socio comercial. Se diga lo que se diga, China es nuestro segundo socio comercial. Ya antes de que se formalizaran las relaciones, hace seis años, este país importaba 2.500 millones de dólares de productos chinos. Con el mercado de negocios. Y a Taiwán le exportábamos 70 millones. Ahora a China le estamos exportando casi 500 millones de dólares. O sea, nosotros le estamos exportando a ellos. Exportando. Y seguimos importando. Es una economía súper desarrollada, enorme, imposible equilibrarla. Sí tenemos que concentrarnos en algo importante. Y es en el turismo chino. China es el principal emisor de turistas en el mundo. China antes de la pandemia estaba llevando al mundo más de 150 millones. Ya está recuperando eso. 150 millones de turistas. Pero además, son los que más gastan. En Europa y en Estados Unidos, los turistas chinos gastan, aparte del viaje, el hotel y todo eso, gastan 2.000 dólares diarios. ¿Seguro? Porque aquí el prestigio de los chinos no me digan que son tacayísimos. Ellos son tacayísimos para negociar. Ellos lo que venden barato, porque producen barato. Son los que son tacayos, pelean con los pesos. ¿Qué ocurre? Porque Estados Unidos tiene un déficit comercial con China. Y en Estados Unidos se exige calidad. De casi 400.000 millones de dólares anuales. Trump quiso reducir eso. No lo ha podido reducir ni lo va a reducir. 400.000 millones de dólares el déficit comercial que tiene Estados Unidos con China. Y las obras públicas, eso quería decirle también. Que es verdad que venden barato. Pero las principales obras públicas que se construyen en Estados Unidos, también tiene la principal empresa. Y en América Latina. China. Lo que pasa es que China no presta para que paguen. China presta para invertir. O sea, el Banco Mundial, el FMI, las grandes potencias, te dan dinero para equilibrar tu balanza de pago. China no. China da préstamos para invertir en infraestructura, en cosas que tengan efecto en el desarrollo. Porque además, si tú creces, si tú desarrollas, tú me puedes pagar. Exactamente. Para que tú tengas capacidad de pagar. Ellos están asegurándose de que tú devuelvas para atrás. Y finalmente, de mi parte, don Eduardo, esa incursión que han tenido en conjunto, China y Rusia en África, ¿por qué ha sido tan efectiva? ¿Por qué esos países del Sahel se han revelado y se han empoderado y dicen, fuera lo de siempre y me voy con ustedes? Mira, por una... ¿Por qué? ¿Cuál es el modelo? Por más de una razón. Una, China especialmente... Rusia fundamentalmente le ha dado apoyo militar, ¿ok? A algunos países. Pero China le ha dado inversiones para desarrollo. China le ha construido un ferrocarril. Mira, la Unión Europea y Estados Unidos están ahora preocupados con China, ¿bien? Por ejemplo, China tiene el proyecto de la Franja y la Ruta de la Seda, ¿bien? Que es invertir en los países que se asocien con China para desarrollar. Déjenme decirles entre paréntesis. En estos momentos, 140 países tienen a China como principal socio económico comercial. Estados Unidos tiene 28 nada más. Y de ellos son casi todas las grandes potencias. Pero en África, China es la que ha invertido. Y Xi Jinping visita constantemente. Los Estados Unidos, cuando va un presidente en sus cuatro años a África, es noticia, pero Xi Jinping va cada rato. Ahora mismo, el mes que viene, en septiembre, hay una nueva cumbre África-China. Ellos realizan cumbres constantemente. Europa ahora se inventó una organización para competir con la Franja y la Ruta de la Seda. Estados Unidos tiene otra. Pero la señora Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Electoral, dijo el otro día, ¿qué problema tenemos? Queríamos haber invertido en una carretera, no sé en qué país de África, para conectar un centro industrial con un puerto. Pero cuando nos metimos, el puerto es chino y las partes industriales tienen financiamiento chino. O sea, que ya uno va entendiendo la clave. Bueno. Una pregunta. Usted señaló aquí de socio comercial, 140 y algo contra 28 en Estados Unidos. La diferencia es abismal entre países. Pero ¿qué diferencia hay en el volumen de intercambio comercial, económico? Bueno. Ahí no se pega más. Vamos a tomar a China. Vamos a tomar a República Dominicana. Sí. Sí, República Dominicana está importando alrededor de 3 mil millones de China y exporta 450, 500 millones. Ahora analiza Estados Unidos. Es peor. ¿Por qué? Y es lógico. Es una gran potencia con una plataforma industrial enorme, al igual que China. Tú vas a competir de igual a igual. No, lo que yo quise decir ahorita, y quizás no llegue, es que con lo que podemos compensar un poco es con el turismo. Que captemos turismo chino. No, no, pero yo me refería, por ejemplo, a la cantidad económica de dinero que mueve, por ejemplo, el comercio chino con los países que tiene acuerdos, 144 versus Estados Unidos, con los 28 que tiene, porque la economía con lo que comercia de Estados Unidos es más grande. Aunque el número de países sea más grande del chino, puede que, en términos económicos, el intercambio sea más equivalente. No se me parece. Mira, lo que yo te decía, la mayoría de esos 28 países que tienen Estados Unidos son países desarrollados, subjaliados. China es el líder exportador mundial. Nadie se le acerca a China en nivel de exportación. China empezó a crecer a partir del año 78 cuando Deng Xiaoping dice cuatro modernizaciones, agricultura, industria, ciencia y tecnología y fuerzas armadas. En ese momento China estaba destruida. Nadie contaba con China. Pero en el año 2000, 20 años después, 20 años después, China era la sexta economía mundial. Sexta economía mundial. Cuando vinieron a ver los ojos que estaban ahí en el Tokio. En el 2010 se convirtió en la segunda, desplazó a Japón, que era la segunda. Ya había desplazado a Francia, Inglaterra y Alemania y se convirtió en la segunda. Pero en el 2006 desplazó a Alemania como líder exportador y China era el gran líder exportador. Estados Unidos sigue siendo la primera economía mundial. Pero por mucho que le quita el sueño, más temprano que tarde, y yo pienso que va a ser más temprano, China los va a desplazar como primera economía mundial. Lo cual no quiere decir que Estados Unidos deje de ser importante, deje de ser una economía de primer orden, ni mucho menos. Pero además, tú coges, ustedes seguramente que están en los medios, ustedes ven, seguramente, no, la economía china está descalabrada, la economía china está creciendo menos. Según el FMI, para no decir todas las demás organizaciones como Bloomberg, JP Morgan, China crece este año 5%. Estados Unidos. Hay que invitarte nuevamente, Eduardo, para desarrollar este tema. Sí, tenemos que desarrollar ese tema. Porque a mí me gustaría desarrollar ese tema de las potencias, porque lo que estoy viendo aquí es que Estados Unidos puede ser uno de los imperios más breves que ha existido. Es posible. Y eso hay que analizarlo. Y habría que ver por qué China, que ha tenido sus, vamos, China ha sido imperio y ha tenido sus altas, sus bajas, pero se ha mantenido y ahora viene como presentándose como nuevamente vamos a ser imperios. Rusia, por igual. entonces me gustaría abordar contigo en una próxima ocasión si eso tiene que ver con el concepto de libertad que tienen, ese concepto de libertad y del individualismo que tienen Estados Unidos. Claro que tiene que ver. No, Occidente, vamos a decir. Lo cultural es primordial. A ver si eso puede, sería un factor que afectaría a que Estados Unidos sea uno de los imperios entonces más breve de la historia. Muy brevemente, muy brevemente para abordarlo en otra ocasión. Sí, porque es amplio. El problema de Estados Unidos, como dijo Obama y lo dice Trump, ellos se consideran que es un país excepcional e indispensable y eso realmente les afecta a ellos tremendamente. Antes hablaba de imperialismo, ahora tú hablas de imperialismo y te dices, coño, pero óyeme, ahora tú dices hegemonismo, te dices, coño, qué tipo más moderno. Es la misma vaina. Es la misma vaina. Hegemón, hegemón, es un hegemón. Los chinos dicen claramente, no nos interesa el hegemonismo en absoluto. Yo te voy a decir una vivencia personal. En el año 2019 yo fui por primera vez a China y fui con una delegación de 21 funcionarios del gobierno que China los invitó a un seminario de 20 días sobre la economía china y visitamos muchas ciudades de China. En determinado momento un dominicano se paró ante uno de los profesores y dijo, óyeme, ustedes han tenido mucho éxito, ¿qué usted nos recomienda a nosotros que hagamos? Respuesta, yo les presento a ustedes lo que hemos hecho nosotros. Ustedes tienen que hacer lo que responda a las necesidades y características de ustedes. Ellos no dan recetas. El FMI y el Banco Mundial constantemente lo que hacen es darte recetas. Y también lo viví porque yo he visitado el Banco Mundial y he visitado el FMI. Mira, visité con un grupo el FMI y nos recibió un alto funcionario y dijo, no se crean que han entrado a una sucursal del infierno ni me vean a mí como un representante de Lucifer. Cuando salí de ahí por primera vez yo estaba de acuerdo con el FMI. Aquello no era una sucursal del infierno, era el infierno. Óigame, óigame, él no era el representante del diablo, era Lucifer. Vamos a dejar esta circularidad, vamos a terminar con el anuncio de verdad. Dígame el diplomado, denme la información del diplomado y todo eso. El diplomado va a empezar en agosto, tiene un costo de 25 mil pesos con una inscripción de 9 mil y después pago de dos abonos de 8 mil. Va a durar 60 horas, va a ser totalmente ¿cómo se dice? Presencial. No, virtual. Va a ser totalmente virtual para facilitar la cosa y va a ser con un diplomado de la UAS. Muy bien, el diplomado el libro donde lo podemos conseguir. Exacto, el libro donde se puede adquirir. Mira, el libro lo pueden, bueno, vamos a repetir el nombre del libro. En la Romero Betancourt, en la Plaza Nicol, la Plaza Nicol, sí, la Romero Betancourt, cerca del Dragón de Oro, creo que se llama. Muy bien. Ahí, ¿el teléfono? Es una librería, es una tienda. Eso es una oficina del yerno para facilitar la... ¿Cuál es el nombre del libro, por favor, otra vez? Valoración geopolítica de una pandemia. ¿Cuál es el costo del libro? 1.500. Muy bien. ¿Y dónde le pueden escribir entonces para tener más datos? Mi correo, klingereduardo arroba hotmail.com Se comunican conmigo, yo le doy mejor los datos, le doy el número de cuenta para que hagan la transferencia. Exacto, klinger, K-L-I-N-G-E-R E-R Eduardo, punto todo, arroba hotmail.com Perfecto, pues ya tenemos esas datas y claro, va a volver, va a estar con nosotros y yo creo que en más de dos o tres ocasiones don Eduardo Klinger. Además, me gustó mucho el cafecito que britaron aquí. Qué bueno, la quinta pata, José Maracayo, Mario Herrera, Duin Cruz, recuerda suscribirte, activar campanita, comentar y darle a me gusta.